Feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. Hola amigos, buenas, ya estamos en el aire en este programa, es el mismo golpe Sol. Sol 106.5, 92.1 para toda la región del Chibao, el mismo golpe. 88.5 frecuencia para cubrir toda la zona de Sánchez y Samaná, y el mismo golpe en 94.7 frecuencia para cubrir la zona sur de la República Dominicana. El mismo golpe... Está en el aire. Nosotros somos el mismo golpe, y cada tarde traemos un poche para llevarle a nuestra gente música, cuento y buen ambiente. Si quieres reír, si quieres gozar, el mismo golpe tienes que escuchar. Para que vivas feliz por siempre, escucha siempre el mismo golpe. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 de verdad. Bueno, de verdad, niños, ustedes también se sienten bien, todos contentos, martes, ni te casas, ni te embarques, ni de tu familia te apartes, dice el refrán. Soy correcto, martes, Dios mío. Mira una cosa, yo quiero oír esas experiencias personales de mis contertulios vespertinos y de nuestros habituales oyentes, acerca de que, ¿con qué te metían miedo cuando tú eras chiquito? ¿Sabes cuando a uno es chiquito a uno le metían miedo con algo? Ay, mi madre. A todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo le metían miedo con algo. ¿Con qué a ti te metían miedo? Bueno, profesor. En el caso. Oye, de que el hombre del saco. ¿Quién era el hombre? Ese era el mío. Ese era el mío. ¿Quién era el hombre del saco? Nadie. Un viejo, no. Por mi casa pasó un señor, pero él lo que tenía era un saco puesto. Ajá. Entonces, mi hermana mayor, la que vive en Nueva York, es el hombre del saco que viene y se lleva a los niños malcriados que no se comen la comida. ¿De que el hombre del saco? Y ya yo, cada vez que yo me hablaban del hombre del saco, yo me alineaba. ¿Y qué tú te imaginabas? ¿Qué tú te imaginabas del hombre del saco? Que él iba a venir, me iba a meter en un saco y me iba a llevar. ¡Ya! Me llevó un montón de una vaina que me gustó. Oye, el hombre del saco. ¿Y a ti, Albert Mena? ¿Con qué te metían miedo? Profesor, dos cosas. La primera, la mujer de los algodones que salía en el mirador. La mujer de los algodones, ¿y qué es eso? Dice que la mujer que salía con un algodón en la nariz, caminando en el mirador, el que los muchachos que se acostaban tarde. La mujer de los algodones. Y otra, usted ve el camino, por ejemplo, al Cibao. Ajá. Después que, guau, Dios mío, está como antes de Bonao que, miren si me metieron tanto miedo que yo ni, cuando yo paso por ahí ni miro a la derecha. Es como, es como si fuera un colegio de estos donde te internan. Ajá. Profesor, el cuco mío era ese, que si yo sacaba mala nota me iban a mandar para allá a vivir. Pero ese colegio existe. Existe, todavía que hay un play todo, que tú lo veas a la derecha ahí. Pero ese colegio existe, es un colegio. Es un colegio como de monja. Sí, no, de monja no, como adventista, yo creo que es. Algo así es. Ese colegio existe. Profesor, el cuco mío era que me decían, si usted sigue sacando mala nota, ¿para qué hago usted bien estudiar ahí a vivir? Oye. Sí, porque es verdad que los muchachos vivían ahí. Yo, profesor, todavía el día doy el paso y yo acelero cuando voy por ahí. Pasa asustado. Dios mío. Eso igual, dije que a uno le metía miedo. Yo no sé, dije que había una mujer que salía por la carretera de San Isidro. Sí, sí, sí. Dije que una mujer, dije que había tenido un accidente. Y entonces dije que ella se salía. Dije que si tú te metías por ahí después de las 12 de la noche, ella te salía, metía de novio. Porque dije que era como que... Pero Alfonso hizo hasta una serie de eso. Sí, la reina de las Américas. Ah, bueno. Y con eso le metían miedo a uno. Leyendo urbana. Pero yo me imagino, profesor, que no tanto los muchachos, sino los adultos también se asustaban. Lógico. Miedo que le metían a uno, Dios mío. Ah, Dios mío, el miedo. Y a ti con qué te... Yo quisiera saber qué mujer celosa fue que se inventó eso. ¿A ti con qué te metían miedo, JR? Tú sabes que a mí me metían el cuco. El cuco. Uno nunca supo quién era el cuco, pero era el cuco. Y también con el Papa Upa de la Matica. ¿El Papa Upa de la Matica? Sí. Porque tú sabes que había unos monos en la matica. Ah, sí, pero espérate, pero es verdad. Acuérdate que la Matica, eso realmente existió. Y es cierto, era un zoológico y había un mono que le decían el Papa Upa. Exactamente, entonces me decían así, que me iban a llevar para donde el Papa Upa de la Matica se me portaba mal. Ay, Dios mío, el Papa Upa. Mira, me dice Yoba Bernard. ¿Qué dice Yoba? Dice que se llama UNAT, Universidad Adventista. Eso que a mí me metían miedo. Yo te digo, yo te dije, o sea, eso existía. O mejor dicho... ¿Y dónde quedaba eso? Entonces, eso queda después de Villa Altagracia, antes de Bonao. Ah, sí, sí. Como en ese medio. Yo tengo... ¿Tú tienes dos amigos que estudiaron ahí? Yo la he visto. ¿Yo? Sí, señor. Ahorita se los mando para el grupo. No relajes, pero mándeme eso, no me guarde nombre. Pero puede decir que está en la casa embrujada. No, eso está en la vega casi. Eso es en la vega. Vamos a ver con qué te metían miedo. ¡Buenas! ¡Buenas! 809540165. ¡Buenas! 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 ¡Dime de ti! También cabezo, o sea, lo que tú también tenías miedo cuando es pequeño. Sí, también, o sea, lo que tú le tenías miedo, con lo que te metían miedo. Nosotros vamos a Bucamango ayer en el campo, y había una casa abandonada, decían que era de Trujillo. Ajá. Y decía que el que entraba, amanecía todo arruñado, y eso te ha hecho miedo terrible. Y otra cosa. Sí, sí. ¡Buenas! 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 En el programa de DRMA te salía uno de una cueva y te llevaste lo que perdías. Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Ese papel lo hacía Víctor Reyes, me dio cuenta el otro día. ¡Qué buena cosa! Víctor Reyes era que se hace papel de un gordo, que te metías en una cueva, como de una verdícola. ¡Muchachos! Cuando yo veía que siempre salía y quería ver lo que le tenía adentro. ¡Buenas! Sí, es verdad. Sí, pues son todas esas cosas, imágenes que tú te vas creando de chiquito, o tú lo ves en la televisión, o te lo dices. ¿Sabes cómo se llama? ¡Buenas! 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 Hay un asunto que a mí me tenía mucho miedo. ¡Dije con los famosos galipotes! El que un galipote se convertía en menos. Los galipotes eran gente que se movistía en animales, ¿verdad? En animales. todos los regulares me perdonan eran de defenderse haitianos los haitianos le practicaban este asunto si un galipote es verdad ¿cuál es la diferencia entre galipote y el vaca? el vaca es un animal que tú dejas ahí como que para eso no, no, eso es brujería lo del vaca hay que chequear bien la diferencia pero mira, tú sabes que también se habla de que antes le metían miedo a uno también con el hombre del sombrero negro ¿quién era el hombre del sombrero negro? nadie sabe el hombre del sombrero negro y ya sí, porque ese era como el hombre del saco el viejo del saco ¡buena! oye, saludo, oye chistona que me tenía yo miedo ¿a quién? a Dios al Drácula que hacía cuquín cuando tenía con cuquín ajá yo no podía ver eso no podía ver en mi piso y el piso de la cama Dios mío, Drácula Dios mío Drácula ahora sería bueno también a los muchachos de ahora se les mete miedo ¿se les mete miedo? ¿con qué? ¿con qué? no, psicólogos no dejan ¿eh? ah, verdad hasta te demandan si tú les metes miedo a los muchachos ¿con qué? ¿no se les mete miedo ahora con los muchachos? no, no no, no porque ya digo, tampoco hay muchos elementos para eso además, como están los muchachos hoy día tú les dices mira, aquí hay un cuco va a seguir te dicen va a seguir los muchachos de ahora están adelantados ya ahora este voy a quitar el video el videojuego voy a quitar la tablet eso sí no va para el parque eso es lo único no, pero claro sería bueno saber si a los muchachos se les mete miedo ¡buena! ¡buena! la diferencia entre el vacá y el galipote es que el vacá es un animal que los dueños afínca ponen ahí para que la gente se pierda y a él ajá ¿ese es el qué? el vacá el vacá el vacá el vacá espera, espera el vacá es es como un animal ajá que la gente pone en la finca que si tú entras por ahí para que tú no te lleves nada te llevas algo de ahí y tú te quedas dando vueltas allá adentro hasta que llegue el dueño ok, o sea el vacá o sea ok, ya entiendo o sea espera, exactamente el vacá es un animal animal que por ejemplo tú entras a una finca y te estás llevando un ramo de guineo y tú no puedes salir o sea como que tú tú das vuelta y vuelta y no puedes salir hasta que el dueño no llega y te suelta ok y el galipote es el 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 una gente se vuelve un animal una gente se vuelve un animal Dios mío el coche de llave de los vecinos señor increíble internacional buenas 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 mira me escuchan ¿de dónde me hablas? de New Jersey New Jersey ¿con qué te metías miedo a ti con doctora chiquita? yo no era que donde existía lo del tema de donde del sarco y también pero yo también le tenía miedo a los carros de la policía a los carros de la policía para mí eso era lo más grande del mundo yo me metía bajo la cama de una vez ¿qué usted tiene? pero a los a los niños de ahora sí se les mete miedo quizás tú les metes miedo mira si no haces esto te quito el celular o te quito la tablet correctamente exactamente es el miedo de ahora el miedo de ahora pero mira que ya le tenía miedo a los carros de la policía ¡buenas! Dios mío dime buenas soy buena dime el miedo de su vez siempre lo compré de eso yo era muy increíble porque yo vi un vaca que tú viste un vaca tú lo viste tú sí, sí personal eso fue yo estaba a las 3 de la mañana yo viví en un campo donde el agua había que buscarlo de lejos y con la frecuencia ¿qué era? ¿cuál animal era? ese vaca era de que porque había un hombre que tenía un vaca que llamaba de que Marcelino y él le metía miedo a la gente con eso y yo vamos a las 3 de la mañana un amigo mío y yo los hermanos míos fuimos al post cuando llegamos la luna estaba clarita ahora hay una luz en los 6 tíces y cuando yo siento esos pasos que vienen me fuera de un caballo de raro claro bueno yo abro la puerta y miro era un becerrito que arrastraba la cola con clín y una moña alante y como si fuera un caballo de raro y cuando yo he hecho un hulano el hermano mío ven a ver a Marcelino mi papá que era incrédulo me agarró y me reprendió y yo me chile y se pasó por medio de loco no y una vaca entró con lo que acabo y yo no se comió una hoja de nada y yo decía bueno esto es simple bueno eso es una creencia espérate espérate que tengo gente en línea buenas buenas con que te metían miedo cuando tu eras chiquito como que tal mira yo lo que lo que a ti era que yo metía miedo tu metías miedo con que a los a mis hermanos menores yo recuerdo cuando salió la película esa Andrea Andrea yo lo fui a ver al cine después de dormir como por una semana yo la estoy la estoy viendo con mi papá y mi papá y ella se quedaba mirando escondido cuando yo yo dije algo o lo que sea le enseñaba la carátula del video Dios mío con la carátula del video de Andrea era que le metía miedo dime Jota mira Jota hay casos inauditos insólitos verdad el amigo Arturito Richardson me escribe y dice que cuando él era niño su cuco tiene nombre y apellido el nombre Nuria Piera que él no la podía ver y si la dejaban solo con el programa él no podía dormir ay mi madre oye eso Dios mío le metía miedo con Nuria bueno vamos a ver dice mi amiguita Jennifer hoy mira dice mi amiguita Jennifer dice la de Boston la de Boston wow dice Jennifer tu amiga tu amiga que a ella le metía miedo con mandarla para el army ay para el US Army Navy que eso le daba un terror escuchar que le iban a mandar para allá a la academia que le iban a mandar para el army y eso le daba miedo mira dice el amigo Jorge Ciprián que cuando él era pequeño lo llevaban a los velorios y luego yo duraba tres días sin dormir ay Dios eso no se hace Dios hay una definición de vaca que dice dice según el folclore dominicano es una criatura animal o artificial demoníaca creada a través de brujería mediante un pacto este puede concederle bienes materiales y protección a su poseedor que fue lo que dijo el señor o sea que el vaca es un animal es proviniente de San Juan de la Maguana exactamente Dios mío Juan lo sabe mira dice por aquí bueno Dios mío ay 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 buenas 8095401065 la tarde adquiere un ritmo diferente con el mismo golpe buenas Jorge Ciprián dime la universidad dentista está en Sonador Bonao en Sonador Bonao los hijos de Cujín que estuvieron ahí no 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 pero en el colegio colegio dominicano que es lo mismo no 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 maestro no no se lo digo yo no no a lo buenas el dato no está falso a lo buenas a lo buenas buenas si santo dígame tú sabes que dos vainas a mí me daban miedo ¿qué te daban miedo? lo primero era el cuquín donde se ponía un foco abajo en la barbilla y me daba para abajo ajá ajá y el otro era Juan Lamour yo no podía dar Juan Lamour ¿pero y por qué? no la forma de hablar ahí es narrando y esta noche iba a haber una investigación grandísima yo me estaba bajo la cama saliendo de oye ajá con miedo con miedo o sea que le daba miedo eso ay Dios mío wow ediciones atrológicas ay Dios mío eh jeje a lo buenas oye dime mi amor ¿te acuerdas cuando la muerte de Tony Sebal? si porque eso se pasaron imágenes como bien cruda de la cárcel y eso y ese era mi cuco a mí me decían mira cuidado que te va a agarrar Tony Sebal y yo no podía dormir ¿cómo era el tema de Tony Sebal? ay no sé el muerto el muerto que tengas cuidado ajá que te salió muerto señores miren eso era mi miedo de esa historia ya hace más de 40 años mira mira mi amor mi amor espérate no no sin ánimo de que te sientas mal oye oye como se ríe tú debes tener como 39 o 40 años más o menos más o menos mi amor porque esa historia de Tony Sebal debe tener 35 o 37 años eso fue en el año 85 sí 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 por ahí por ahí es verdad es verdad mira tú a ella le metía miedo con la muerte de Tony Sebal ay ay bueno merengue lo grande el caso señores que esa muerte nunca se aclaró no se hay se tejen muchas historias se tejen muchas causas pero la realidad así que fulano y esto que lo otro bueno la de quién quién es no no sé Dios mío ah bueno dice Miguel Ángel Erasme que buenas tardes para todo el equipo un miedo para todos los niños del mundo las inyecciones es verdad una inyección sí es verdad las inyecciones dice mi amiga que a mí a mis hermanos nos metían miedo con el puño de mami Dios mío Dios mío y dice que tenía una sobrina que le metían miedo con el video de Michael Jackson oye eso con un video de Michael Jackson dice por aquí el amigo Jorge que a él le daban terror los programas de Jurón ah bueno Jurón de Guadalabur de Guadalabur en este caso lo tenemos Dios mío Aris dijo usted a ti con qué te metían miedo Don Jochi a mí me metían miedo con la llorona con quién la llorona el personaje ajá que anda que una mujer que se le perdieron los hijos ay mis hijos a dónde están mis hijos entonces mi mamá oigan lo que hacía mi mamá mi mamá era muy fuerte ella agarraba y se ponía todos los cabellos para nada tapaba la cara y te caía atrás por la casa entera dónde están mis hijos y qué era eso la llorona el miedo ¿verdad? pero bien saliste tú qué era eso la 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 eh te está dando miedo eh Ari 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 dígame la pregunta pero qué era eso la llorona que yo no me acuerdo la llorona era un personaje ficticio pero era criollo criollo no 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 era criollo era criollo eso es mexicano es mexicano exacto es un personaje mexicano que es una señora que le robaron los hijos o algo así entonces ella sale en las noches en busca de sus hijos pero es una señora muy fea y con los cabellos así como para adelante y mi mamá ¿eh? los muertos nunca son lindos yo no sé por qué sí normalmente exactamente ella se murió y salía de noche a buscar a sus hijos entonces mi mamá me hacía eso ella se ponía los cabellos para adelante le caía atrás a uno por toda la casa gritando dónde están mis hijos ay mi madre dios mío traumático dicen que eso que que dice yo va que eso es de niñas ricas digo esos son cuantos mexicanos dios mío claro que no todo el mundo conoce la llorona pues mira que yo no la conocía dice dice por aquí la llorona es para más jóvenes me dice me dice Ulises que sí que el hombre del sombrero negro que existía que era un delincuente que vivía un delincuente violador por ejemplo todo está con la edad mira eso del sombrero negro y el primero que dijo el profesor cuál fue que usted dijo profesor el que no se puede ir por San Isidro y esos sitios bueno le dicen el hombre del saco es el hombre del saco por ejemplo y el hombre del sombrero nosotros nunca lo escuchamos eso fue ese era el cugo que le metían a ustedes a la generación de ustedes a nosotros era la mujer de los algodones la llorona la mujer sin cabeza era como por ahí que andaba el asunto tú sabes que aquí hubo una historia también como me apunta aquí el amigo bienvenido la ciguapa la ciguapa la ciguapa parece ya ya eso es mucho más carajo eso viene de tiempo de cuando trují la ciguapa la ciguapa era muy peligrosa porque cuando tú la veías no era que estaba delante de ti estaba atrás de ti sí no y que la ciguapa era una mujer bonita 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 que estaba desnuda siempre con el pelo largo pero los pies al revés y que muchos hombres cayeron en ese ganso la ciguapa yo tengo la ciguapa pero el ciguapa y que periódico que tiene venga por aquí ese chichi chichi peralto donde salen los pies la ciguapa señor pero una hembra la ciguapa tengo un amigo que llevó a Dorto Peda a ver si le puede resolver el problema algo hacía bien esa ciguapa verdad la ciguapa señores aló buena aló aló buena ¿tú eres que paga las llamadas internacionales? no mi amor ¿por qué? con una de separación no se te mete y de cierre no se te mete mi reina mi reina perdón mi reina lo primero que es una llamada libre de cargo y lo segundo es que hay que muchas llamadas dime mi vida ¿dónde te hablas? a la nuestra ¿de dónde me hablas? ¿de dónde me hablas? dime mi vida yo pensé que llamó hace un ratito sí dime mi reina lo que me faltó decirte es que conmigo era que me hacían miedo ¿cómo? señores ¿cómo que me hacían miedo contigo? cuando yo era niña le decían a mi mamá ay pero esta niña tan linda dérmela y mi mamá le decía llévatela una semana que me la vas a devolver con dinero ¿que te la vas a devolver? con dinero me dice llévatela una semana y me la vas a devolver con dinero pero ¿cómo con dinero? no entiendo la vas a pagarle porque era tan mala era tan mala que para que no me volvieran a dejar y me mire por si acaso le falta algo tenga el dinero y quédese con ella ay Dios y tú eres tan mala mi amor no, 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 no estoy hablando en tiempo pasado ah, ya ya tú te arreglaste sí me costó ¿cómo que te costó? explícame eso me costó arreglarme ¿pero y por qué te costó arreglarte? porque no se dice el refrán que genio y figura hasta la sepultura no, pero uno cambia ¿quién te hizo cambiar? los años te cambian ¿quién te hizo cambiar? los años ajá, solamente los años que me quedan los años y los hijos ah, ok está bien por un beso y pues ya se ve que viví así ay, la sí guapa me sé guapa, linda biggie top no, 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 no